ya se me cortó todo, es que como le digo acabamos de venir de compras, mira aquí estoy ya guardando las cosas en su cajita ya, estas son zanahorias, mira yo la pongo así en la bolsita, esta ya se llenó ya la guardamos y aquí hay enano, mira, y ahí está todo eso, todo eso que compramos, todo eso las puras compras, aquí están estas carnitas, ese es puerco, este es de res, este todo se dice que para un mes él dice para un mes y este es el pollo, mire que lo voy a partir en cuatro pedazos y aquí hay más verdura que la voy a llevar para acá, para guardarla acá, mira, esta es una frutita que compré unas manzanitas, miro, tres manzanitas aquí está el cilantro, sí compré esta la betabel, esta mire remolacha, que voy a estar haciendo un juguito le voy a enseñar cómo hacer el juguito, mire compré este perejil también, a mí me gusta comer mucho perejil sirve para rebajar también, mira aquí están las calabacitas también, calabajitas de pipián que nosotros les decimos allá pipián, yo todo lo guardo, mire una manzana verde, para hacer el juguito este va a ser para hacer el juguito, sí, y aquí traje unos dos aguacatitos, mire, pero estos aguacatitos lo voy a dejar afuera porque están verdes, sí, están verdes, yo todo guardo así, mire, estos son los tomates